¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas. Muy bien, vamos a estar viendo el día de hoy acerca de los drones. Vamos a tener nuestra presentación, vamos a ver qué es un drone, vamos a tener una historia y vamos a tener una aplicación. Así que abróchate los cinturones porque estamos comenzando y esta es nuestra presentación. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es? ¡Exacto! ¡Eso es un pato! Están volando esos patos. Los patos pueden volar y también los gansos pueden volar. ¡Wow! ¡Qué bonito vuelan las aves! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que viene? ¡Ay, ay, 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 viene, 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 viene! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un... es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Exacto! ¡Es un avión! ¡Los aviones vuelan! ¡Oh! ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llaman esos animales? Son insectos. ¿Cómo se llaman? ¡Mariposas! Esos animales que ves son mariposas monarcas. ¡Las mariposas monarcas vuelan! ¡Qué bonito vuelan las mariposas monarcas! ¿No es cierto? ¡Mira qué pequeñas son! ¡Y son muchísimas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira cómo da vueltas! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Es un helicóptero! Lo que estamos viendo se llama... ¡Helicóptero! ¡Wow! ¡Qué increíble el helicóptero! ¡Los helicópteros también vuelan! ¡Un helicóptero vuela! ¡Ey! ¡Oh! ¡Está muy alto aquí, eh! ¡Oh! ¡Mira qué alto está! ¡Ey, ey! ¿Qué es eso? ¡Es un avión de papel! ¡El avión de papel! ¡Aventó el avión de papel! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está el avión! ¡Ya lo viste! ¡Ahí va bajando el avioncito de papel! ¡El avión de papel está volando! ¡Wow! ¡Mira cómo vuela el avión de papel! ¡Qué lejos va! ¡Wow! ¡El avión de papel baja! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Eso es un dron! Lo que estamos viendo se llama dron! ¡Wow! ¡Los drones vuelan y vuelan muy alto! ¡Los drones vuelan muy rápido y vuelan muy alto! ¡Wow! ¡Qué increíbles son los drones! ¡Mira cómo vuelan! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va el dron! ¡Me encantan los drones! ¡Me gusta porque pueden volar! ¡Ya viste! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira cómo ven las cosas los drones desde arriba en el cielo! ¡Wow! ¡Los drones vuelan! ¡Muy bien! Aquí tenemos dos imágenes. Por favor, señala cuál es la mariposa. ¿Cuál es la mariposa? La mariposa es la que tiene las alas. Es una mariposa naranja. ¿Y la otra figura qué es? ¡Eso es! ¡Exactamente! La otra figura es un helicóptero. Oye, ¿y qué tienen en común los helicópteros con las mariposas? ¿En qué se parecen? ¡Ajá! ¡Exactamente! Los helicópteros y las mariposas vuelan. Los helicópteros y las mariposas pueden volar. ¡Wow! ¿Y ahora qué es lo que tenemos aquí? ¡Ah! ¿Tú sabes cuál es el avión? ¿Cuál de las dos imágenes que están ahí es el avión? ¡Exacto! El avión es el que está volando en las nubes. Ese es el avión, el que está en el cielo. El otro es un pato que está en el agua. Oye, ¿y en qué se parece un avión a un pato? ¿Tú sabes en qué se parece un avión? ¿A un pato? ¿Oh? ¡Ah! ¡Exacto! En que los aviones y los patos pueden volar. Tanto los patos como los aviones vuelan. ¡Excelente! ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que tú ves? ¡Ajá! ¡Ajá! Es un avión de papel y el otro es un dron. ¡Qué increíble! Es un avión de papel y un dron. Oye, ¿y en qué se parecen los aviones de papel y los drones? ¿En qué se parecen el avión de papel y los drones? ¿En qué? ¡Exactamente! Los aviones de papel y los drones pueden volar. En un avión y un dron puede volar. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Verdad? ¡Oh! Entonces, podemos decir que los patos, los aviones, los helicópteros, las mariposas, los avioncitos de papel y los drones vuelan. Un dron puede volar. Los drones vuelan en el aire. Los drones sirven para volar y los humanos los controlamos. ¡Me encantan los drones! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Ya viste? ¡Ese es Mambo! Mambo es pequeño. Tan pequeño que puede estar en la mano de una persona. Mambo es un dron. Mambo es el dron de nuestra escuela. Mambo es hermoso. ¡Me encanta Mambo! ¡Wow! ¡Mira qué pequeño es Mambo! Mambo puede volar. Puede moverse hacia adelante. ¡Oh, mira! ¡Ahí está Mambo! ¡Saluda a Mambo! ¡Hola, Mambo! ¡Aquí estamos! Mambo usa pilas para poder volar. Mambo tiene hélices y tiene un cuerpo hecho de plástico. Mambo tiene un cuerpo de plástico. ¡Mira cómo da vueltas Mambo! Mambo es de plástico y tiene hélices. ¡Qué bonito es Mambo! Mambo puede ser controlado para volar. Mambo puede utilizar un cañón y pinzas. ¡Me encanta Mambo! ¡Es fantástico! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese es el cañón que puede ponerse Mambo! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Es un casco! ¿Por qué utilizará un casco con Mambo? ¡Ah! Porque le acaba de agregar una cámara a Mambo. Y todo lo que ve Mambo se puede ver en una pantalla. Mira, 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 ya viste. Todo lo que ve Mambo se ve en una pantalla. Y eso se puede poner para que una persona lo vea. Mambo se puede controlar con un celular y con un iPad. Mambo se controla con un celular y con un iPad. ¡Me encanta Mambo! Porque puedo usar mi iPad con él. ¡Mira! ¡Wow! Podemos ver lo que ve Mambo. ¡Ya te diste cuenta! Y si lo pones en unos lentes especiales... ¡Wow! Entonces ves lo que ve Mambo. Mambo es el dron que está en nuestro colegio. Los niños de nuestro colegio le ponen su pila a Mambo para aprenderlo y poderlo volar. Mambo vuela por todos lados. Mambo es pequeño. Y es divertido volar a Mambo. ¡Mira! ¡Wow! Está dando la vuelta Mambo. ¡Ahí va! ¡Ahí va Mambo! ¡Ahí va Mambo! ¡Ey! ¿Ya escuchaste ese ruido? ¿Qué es ese zumbido? Ese zoom, 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 zoom? ¡Oh! ¿Qué es ese zumbido? Ese zumbido es el ruido que hace Mambo al volar. ¡Wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué rápido Mambo volando! ¡Wow! Mambo hace un zumbido cuando vuela. ¡Escucha el zumbido que hace Mambo al volar! ¡Zum, zoom! ¡Vamos a ser igual que Mambo! ¡Zum, zoom, 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 zoom! ¡Me gusta cómo hace zoom, zoom, zoom Mambo! ¡Me encanta mi dron, que es Mambo! ¡Mira, ahí está Mambo! ¡Me encanta el dron que utilizamos en nuestro colegio que se llama Mambo! ¡Wow! ¡Wow! Mambo es de color blanco y negro. ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora vamos a la historia! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Seguimos! ¡Muy bien! Ahora voy a contarles la historia. Este es el cuento del caballero que se llamaba José. José era un caballero. Bueno, en realidad no era un caballero. En realidad, él era una persona que vivía en el campo. Sí, tenía, por ejemplo, gallinas, tenía vacas, tenía diferentes animales como caballos. Pero él no era en realidad un caballero. Sin embargo, al final de esta historia verás cómo se convirtió en un verdadero caballero. Muy bien, porque ser caballero no se trata tanto de dónde naciste, sino de otras cosas. Esta historia comienza así. José estaba en el campo y cierto día se paró en la mañana, se fue caminando y fue a buscar a su caballo. Tenía un caballo que era todo viejo y anciano. Se fue con él caminando. Se fue a trabajar y a cultivar en el campo. Dejó amarrado a su caballito a un lado y como eso de las dos de la tarde, se fue a sentar debajo de un árbol. Cuando estaba pegando el sol, pues bastante fuerte. Mientras estaba allí, las moscas comenzaron a volar cerca de él. Bueno, pues nuestro caballero molesto, bueno, nuestro amigo José, molesto por las moscas que estaban a su alrededor, agarró una vara y comenzó a golpear una mosca, a golpear otra mosca, a golpear otra mosca. Fue golpeando tantas moscas y siguió golpeando que juntó más de 500 moscas muertas por su vara. Increíble, ¿no? Bueno, cuando miró José que todo el piso estaba lleno de moscas que había asesinado con su pedacito de vara de madera, se sorprendió del mismo y dijo, wow, quizás podría ser un caballero. Eso pensó. Se acercó hacia donde estaba su caballo, lo miró y dijo, ¡Mi caballo tiene muchas moscas! Sacó su vara y comenzó a golpear. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! Bueno, mató muchas moscas para ser exacto. Demasiadas. Bueno, no tantas como antes. En este caso nada más fueron unas 50, pero fueron bastantes moscas. ¡Wow! José se sorprendió de lo que podía hacer con su pedazo de vara. Y dijo, yo podría ser un gran caballero. Sí, dijo, ya sé qué es lo que quiero hacer con los siguientes días de mi vida. Seré un verdadero caballero. Así fue como José se fue caminando rápidamente a su casa, jalando él el caballo. Luego se montó al caballo. Así es. Llegó hasta su casa. Abrió la puerta. ¡Mamá! ¡Mamá! Y su mamá salió y le dijo, ¿qué pasa, hijo? ¡Mamá! ¡Quiero ser caballero! ¿Quieres ser qué? ¡Caballero, mamá! ¿Y para qué eres caballero, hijo? ¿O cómo? ¿O para qué? Mamá, quiero ser caballero porque ya me he dado cuenta que tengo una habilidad especial en este brazo que cuando hago así, que cuando hago así, hago cosas que nadie puede hacer. Ok, hijo, ¿y qué cosas puedes hacer que nadie puede hacer? ¡Explícame! ¡Mamá! ¡Con mi vara maté unas 500 moscas! ¿500 moscas? ¿Sí, mamá? ¿Sí, mamá? Ok, hijo. Está bien. Y no solo eso, mamá. Después de haber matado las 500 moscas, volví a agarrar mi vara. ¿Y qué crees, mamá? ¿Qué, hijo? ¡Mate! ¡Mate 50 moscas más! Ok, hijo, ¿y quieres volverte caballero? Sí, mamá. Quiero hacerme un caballero de verdad. Está bien. Bueno, hijo. Si haces lo que quieres hacer, está muy bien. Ve y sé caballero. Ve para allá. Anda, sé un caballero. Así fue como José dijo, ¡Seré un gran caballero! Y comenzó a caminar en busca de un reino al cual cuidar. Caminó por lagos, valles, por diferentes caminos. De repente, mientras él iba caminando, se encontró un trozo de madera. En ese trozo de madera, dijo, ¡Pondré allí mi nombre! Sacó un trocito de carbón y comenzó a escribir con el carbón sobre la madera. Yo soy José, el gran caballero que venció a 500 enemigos y en una gran batalla a otros 50 de ellos. Eso escribió. Y siguió su camino buscando un reino que proteger. De repente, otro hombre llamado Juan fue caminando y encontró el letrero. a 500 hombres, ¡qué bruto! ¡Ah! Y luego mató a otros 50. ¡Qué batalla tan grande y épica habrá sido esa! Wow, increíble Increíble, francamente increíble Yo quiero unirme a un hombre como ese El caballero Juan sacó un trozo de plata Y con ella escribió allí Pensando, si un hombre tan poderoso Escribió con un pedazo de carbón Significa que es un hombre humilde Yo quiero saquearla, pensó Entonces escribió ahí Yo soy el caballero Juan el Grande Y desde ahora seguiré al caballero José Y se fue caminando el caballero Juan Bueno, no tardó mucho tiempo en que pasó Otro segundo caballero ¡Casazo! ¡Está extraño esto! ¡Quinientos! ¡Son muchos! Yo seguiré al caballero José ¡Eso es Juan el Grande! ¡Ojojo! ¡Ajá de Juan el Grande! Y va a seguirme Y o si Juan el Grande sigue a ese tal José Pedro también seguirá a José ¡José! Voy a escribir una traer Y sacó Un pedazo de oro Y con el oro escribió Su nombre Yo Pedro Seguiré al caballero Juan Que sigue al caballero Pedro En su aventura Adelante Bueno Así fue que Los otros dos caballeros Terminaron encontrando al caballero José Y les dijeron Señor José Yo quiero seguirlo Mi nombre es Juan Y soy un gran caballero Al lado de él estaba Pedro Yo soy Pedro Y yo quiero seguirte Porque si el caballero Juan Te está siguiendo a ti Yo también seguirte a ti Entonces José les dijo Bueno pues Si quieren seguirme Síganme Estoy buscando un reino Que proteger Excelente Muy bien Yo también quiero Un reino al cual proteger ¿Y tú qué dices? Sí Yo también quiero un reino Al cual proteger Seguro que sí Sí ¿Por qué no? Sigámoslo Sí Es cierto Vamos a seguir A los dos ¡Vamos! Bueno Así fue que Los dos caballeros Comenzaron a seguir Al caballero José Pero el caballero José No era caballero Bueno no técnicamente Porque no había habido un rey Que hace Yo el rey fulano Te declaro de ahora en adelante Caballero de la orden real No había pasado eso Pero Él era un caballero Llegó hasta el reino Del rey blanco El rey blanco Tenía un reino muy grande Y ahí A las afueras de su reino Se estableció José Conocido ahora como José también el grande El caballero José Se estableció allí Junto con sus dos caballeros Sucedió Que el caballero José No sabía Que el rey blanco Tenía un archivo rival Un enemigo de toda la vida El rey negro Así es El rey negro Continúa Seguimos con la historia Bueno Y entonces sucedió Que así es El rey negro Era el archivo Enemigo del rey blanco Entonces El rey negro dijo Manten A todos mis caballeros En lucha Contra el rey blanco Ahora Y así Mandó a un ejército Enorme Y vamos caballero Destino Destino No, no, no... No, 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 no No, no, no Ich Explain ademoro Anemigo del rey , suur媽 y suu ate tcara Bueno, bueno, ya estuvo de estar bailando, ¿no? Bueno, sigamos con la historia, así sucedió que enviaron ese gran ejército y entonces el rey blanco que supo que estaba el caballero José en su reino dijo Mandaré una carta al caballero José para ver si quiere pelear con mi enemigo, así que le mandaron una carta al caballero José, pero le tuvieron que leer la carta porque no sabía leer ni escribir Entonces le leyeron la carta y el caballero José dijo, sí, yo voy a pelear contra él por el honor del rey blanco Y así sucedió Se prepararon entonces para la batalla El rey negro mandó a un grupo de sus soldados para luchar Entonces sucedió lo siguiente, su amigo, el caballero Juan, le dijo Caballero, quiere que yo vaya a pelear contra ellos En su lugar, solo diga la orden Y yo iré a pelear Pues el caballero José le dijo Sí, ¿no? Está bien Ve, 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 vaya a pelear, vaya a pelear Está bien Como tú lo ordenaste Iré a pelear Así es El caballero Juan fue a pelear contra ellos Un golpe Dos Agarró la espada Luchó Aguamente con los caballeros Pedió Durante aproximadamente dos horas Él solito Venció a todo el ejército que había mandado El caballero negro Los soldados que habían quedado del caballero negro estaban todos Pega muy fuerte Así no se vale Le voy a sacar con mamá por haber pegado Por ver, vas a ver Vas a ver, vas a ver Cuál Eso no se vale Chapuza No se vale, no se vale ¡No se vale! Bueno Así pasó Más o menos así pasó la historia Bueno Pues entonces Llegó Juan Todo cansado Caballero Pedro Perdón Caballero José y caballero Pedro Ya lo logré He vencido A A tu enemigo José Y triunfé Y triunfé Puedes darle la buena noticia al rey Wow Wow Excelente Muy bien Wow 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 Que Wow Oh Bravo Bien Excelente Muy bien Sí Muy bien Excelente Wow Así es, había vencido a todos los enemigos Así es, había vencido a todos los enemigos Cuando digo todos es... Todos los enemigos Increíble Pero tú crees que se iba a quedar el rey negro con los brazos Cruzados No, 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 no El rey negro tenía un plan Dijo Mandaré a mi segundo batallón Ese no lo van a poder vencer Adelante segundo batallón Vayan y peleen contra él Entonces se envió al segundo batallón para pelear contra el caballero José Pero el resultado fue parecido Algo así fue como sucedió El caballero Pedro llegó con el caballero José Soy el caballero Pedro Tu sirve seguidor, caballero José Déjame que yo vaya por ti a pelear El caballero José José le dijo Excelente Ve a pelear por mí en mi lugar Muy bien Excelente Así lo haré Y se fue a pelear Cuando estuvo en la batalla El caballero Pedro Era así Comenzó la lucha Y más Peleó arduamente contra los caballeros Si la primera batalla fue épica La segunda batalla fue más épica Porque ya no eran como 100 soldados Eran como unos 250 soldados Eran muchísimos Pero mientras peleaba El caballero Pedro decía Mi señor, el caballero José Él solito ha peleado contra 500 hombres Y ganó Así que yo también ganaré contra estos ¿Y qué creen? Les ganó Les ganó a todos Los dejó así Ay, caballero Ya, ya, muere Ya, no, ya Ya, ya Ya, ya Alto, alto, alto Ya, ya Ganaste, ganaste Nos damos Nos damos Ya Ay, a mí me duele aquí Qué dolorido Ay, esto pega muy fuerte Así venció a todos No quedó ninguno en pie Bueno, y los que quedaron de pie Como vieron Quedaron un poquito adoloridos De la tonda que les había metido El caballero Pedro El caballero Pedro regresó Con el caballero José Y donde también estaba, por supuesto El caballero Juan Y pasó algo más o menos así Como esto Caballero Caballero José He ganado la batalla Por tu honor He vencido a todos ellos El caballero José Caballero Caballero Querrás tú Por favor Dejarme seguirte El resto de mi vida Porque tú eres más grande Que yo Mucho más Claro Claro Ok Está bien Sígueme Está bien Bueno Pues sucedió Que El rey negro No se iba a quedar Sin nada más El rey negro Junto a un nuevo ejército Junto a todos sus soldados Y al soldado más peligroso Que tenía Que era Obviamente Si era el rey negro Pues era el caballero negro ¿No es cierto? Entonces llegó con el caballero negro Y el mismo rey negro Iba a la batalla Vamos a ganar Decía él Iban en sus caballos Y se acercaron Hasta el territorio Del rey blanco Cuando llegaron allí Bajaron Y dijo ¡Rey! ¡Rey blanco! ¡Rey blanco! Manda a tu caballero José A pelear Contra mi caballero negro Ahí está Entonces El caballero José Se preparó Para la batalla Pero el rey Le dijo Al caballero negro ¡Todo lo que veas hacer Al caballero José También quiero que lo hagas tú! ¿Me entendiste? El caballero negro dijo ¡Sí señor! Todo lo que él ama El caballero José Le dio tanto miedo Porque ya no eran 500 Eran 2000 soldados allí Era todo el ejército Entonces el caballero José Como no quería Ver lo que le iba a pasar Se puso una venda en los ojos Y se la amarró Y fue al campo de batalla Entonces el caballero negro dijo ¡Este hombre se cree tan seguro De que va a ganar! ¡Que se han cubierto los ojos! ¡Yo también lo haré! Se cubrió los ojos Y fue a tratar de pelear Contra él con Los ojos vendados ¿A quién se le ocurre vendarse los ojos? Entonces el caballero José Que iba vendado Se levantó tantito la venda Vio que el caballero negro Se había puesto a la venda Y que iba con los ojos tapados Él aprovechando que tenía los ojos tapados Hizo ¡Pum! 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 Le quitó la espada Y le dijo ¡Te rindes! El caballero negro dijo ¡Sí señor! ¡Me rido! ¡Me rido! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Ya no sigas! ¡Alto! ¡Alto! Y así fue Como el caballero José Le ganó al rey negro Y al caballero negro Y a los dos mil A los dos mil Con una sola Un solo movimiento Bueno A partir de ese día El caballero José Se convirtió en el caballero Del rey blanco El cual le dijo Desde el día de hoy Te declaro El caballero José Del rey blanco Y se convirtió así En un rey Bueno Vamos a la moraleja De este asunto Mira No importa Qué quieras hacer Lo que quieras estudiar Y lo que quieras aprender Solo Hazlo Inténtalo hacer No importa Que las demás personas Te digan No, es que tú no puedes Aprender sobre esto O saber eso O practicar eso No te preocupes Por eso Si Lo importante Es que lo intentes Lo hagas Y lo vas a conseguir Es como cuando Estabas escribiendo Tu letra A No Me cuesta trabajo Y empezaste haciendo bolitas Luego hiciste la letra A Muy bien Vamos a ver ahora Lo que es un dron Oh ¿Qué animal es ese? ¿Cómo se llama? Exacto Es una abeja Es una abeja ¿De qué color es una abeja? ¿Es azul o naranja? ¿De qué color es una abeja? ¿Azul o naranja? Exacto Las abejas son de color naranja Oh Mira Cuántas abejas Es una abeja obrera Una abeja reina Y una abeja zángano Esa es una abeja obrera Es la que busca la miel Esa es una abeja reina Allí está la abeja reina Es la más grande De todas las abejas Es la abeja más grande Mira Ahí está Esa es la abeja reina Es la mamá de las abejas ¿Y esa abeja quién es? Me encanta Es una abeja zángano Es el papá de las abejas ¿Qué es eso? ¿Ah? Ese se llama hélice La está sacando Mira la hélice Esa es una pila Oh ¿Qué es lo que está armando ese hombre? ¿Qué es lo que él está armando? Ah Mira Ya prendió Esa es una cámara Esa es un control Con ese control controlan al dron Manejan el dron ¿Y se necesita? Oh Ya entiendo Se comunican con el celular al dron Mira las hélices Los dron Del dron El dron utiliza hélices para volar El dron usa sus hélices para volar Y suena como una abeja ¡Wow! Mira ¿En qué se parece un dron a un avión? En que los dos pueden volar Pero los aviones usan ¿Quién vuela los aviones? ¿Quién crees que vuela un avión? Exactamente Un avión lo vuela un piloto Pero ¿Los drones usan piloto? No Los drones no necesitan Un piloto que esté dentro de ellos Y lo hagan volar ¡Ja, ja, ja! Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ves? Ah Uno es un helicóptero Y el otro es un dron Los helicópteros y los drones Tienen hélices para volar Se parecen Un helicóptero tiene una hélice Los drones pueden tener cuatro hélices Mambo tiene cuatro hélices para volar ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¿No es cierto? ¿Qué es eso? Ah Es un robot Un robot Un robot y un dron se parecen en que los dos siguen órdenes ¡Wow! Me encantan los robots y los drones Porque les puedes decir qué es lo que quieres tú que ellos hagan Y el robot y el dron ¡Te van a obedecer! Los robots y los drones obedecen nuestras órdenes Son muy obedientes ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Oh! Vamos a pasar a un nuevo tema Es nuestra aplicación Vamos a hacer nuestras aplicaciones del día de hoy Y es muy importante Y es muy importante Porque con ella vas a poder hacer tu actividad ¡Perfecto! Vamos a empezar a dibujar un dron Mira, puedes ponerle pausa en este momento al video O puedes seguir conmigo haciendo figuras Esa es una línea Me quedó muy bonita Ahora vamos a subir por aquí Y vamos a bajar un poco Y vamos a hacerle las patitas Los trenes de aterrizaje a nuestro dron Pero el dron Pero el dron en la parte de abajo tiene una cámara Una cámara que puede grabar video o tomarme fotos Me encanta dibujar un dron Me encanta dibujar un dron Mira, con un círculo estoy haciendo la cámara del dron Esa es la cámara por donde el dron puede mirar Vamos a dibujar una flor Pongámosle unos pétalos ¿Qué tal? ¿Cómo están quedando mis pétalos? Y unas hojitas Para que no esté sola Le vamos a poner un poquito de pasto por aquí y por allá ¡Mmm! Me está quedando muy bonita ¿A ti también te puede quedar así? Yo sé que dibujas muy pero muy bonito Incluso mejor que yo dibujas tú Así que te va a quedar genial Mira, le vamos a poner color verde Porque es nuestro pasto Y también la planta porque es verde ¡Mmm! ¿Y ahora qué más iluminamos? La flor Para que se vea más hermosa nuestra flor Vamos a ponerle un color Se ve muy bonita Y ahora podemos ponerle color a nuestro dron también Se ve genial Bueno, ahora tengo algo increíble que mostrarte ¡Es esto! ¡Es una carrera de drones! ¡Vamos muy rápido, amigo! ¡Mira qué rápido vamos! ¡No nos vayamos a estrellar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Estamos volando con el dron! ¡Mira cómo vuela un dron de rápido! ¡Uh! ¡Ya me mareé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Va rapidísimo este dron! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos estamos yendo de lado! ¡Nos estamos yendo de lado! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos muy rápido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasamos muy cerca de ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este dron es veloz! ¡Acabamos de arrebasar! ¡Ahí está otro dron! ¿Lo viste? ¿Viste el otro dron? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el poste otra vez! ¡Quítate, quítate! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Es muy rápido nuestro dron! ¡Son carreras de drones! ¡Wow! ¡Me encantan las carreras de los drones! ¡Porque vamos muy rápido! ¡Wow! ¿Te gustaron la carrera de los drones? ¡A mí me encantó! ¡La carrera de drones! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.